Buenas noches, otra vez como cada fin de semana tenemos que hablar de la inseguridad vial. En este caso, dos accidentes ocurridos en el interior. Marcelo Acosta, de 28 años, murió en la ruta 331 cuando un Fiat Palio impactó en la parte trasera de la moto en la que la víctima iba como acompañante, ambos circulando en igual sentido. En tanto, en la ruta 38 a la altura de Arcadia, murió una mujer al chocar dos motos. La asociación civil ProEco es creyente en la causa en la que se denuncia a las autoridades de minera lumbrera por contaminación ambiental. Ayer estuvieron en tribunales federales porque fueron citados a prestar declaración indagatoria a los directivos. Ellos esperan que sean procesados. El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, se reunió con el gobernador Juan Luis Manzur y le expresó su preocupación por lo que ocurre en la justicia tucumana. El dirigente dijo que los trabajadores judiciales tucumanos se sienten víctimas del desprestigio institucional. Sigan informados por la pantalla de Canal 8. Muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias!